en este vídeo tutorial les explicaremos cómo configurar las fases de la actividad taller para ello hemos creado diferentes talleres y cada uno de los talleres se encuentra en un momento o fase determinada esto nos va a permitir presentarles cómo se desarrolla esta actividad en la que se contempla la coevaluación una vez que hemos configurado los apartados generales del taller y hemos creado la actividad accedemos al taller y nos vamos a encontrar con las distintas fases está la fase de configuración la de envío evaluación calificación y el cierre del taller en la primera fase de configuración debemos complementar la descripción del taller las instrucciones de envío el formato de evaluación los dos primeros apartados ya los hemos definido a través de la configuración general y entonces en este momento deberíamos configurar el formato de evaluación un aspecto que deben tener en cuenta es que cuando las pestañitas están resaltadas es que ya las hemos cumplimentado y si estuvieran color gris es que tenemos que nos falta complementar ese apartado imagínense que no hemos puesto la descripción del taller entonces accedemos a través de este vínculo nos lleva a la configuración general del taller complementaríamos todo este apartado y le daríamos a guardar y mostrar como les comentaba en este momento es cuando hay que darle formato de la evaluación la evaluación que hemos seleccionado en este taller ha sido la rúbrica entonces cuando accedemos tenemos que definir los criterios y los indicadores de cada uno de esos aspectos en esta actividad taller lo que hemos propuesto al alumno es que cada alumno evalúe el informe de otro compañero compañera y como ejemplo hemos puesto dos criterios uno es el índice donde vamos a valorarlo entre cero y dos si se contempla o no el índice y si se estructura de forma adecuada y el siguiente criterio que hemos establecido es la biografía si se utiliza o no y si se necesita correctamente una vez que se definan todos los criterios de con sus niveles guardamos y cerramos con este apartado finalizaríamos la fase de configuración y lo que nos queda es cambiar a la siguiente fase le damos a continuar y ahora ya nos encontraríamos en la fase de envío en esta fase ya estaría disponible el taller para los estudiantes es decir que ya los estudiantes pueden ir enviando sus documentos sus tareas otro apartado que debemos cumplimentar en la fase de envío son las instrucciones de la evaluación que como pueden observar la pestañita está resaltada por lo que ya está cumplimentada en la configuración general del taller y el siguiente apartado que debemos tener en cuenta es la asignación asignar los envíos pero antes de asignar los envíos debemos tener en cuenta la fecha límite para para enviar cada uno de los documentos y como pueden observar en la parte inferior nos vamos a encontrar el listado de los estudiantes y quién ha ido enviando las tareas una vez que finaliza ese plazo como les estaba indicando ya sí podríamos ir asignando los envíos accedemos y nos vamos a encontrar que podemos asignar los envíos de forma manual aleatoria o programada en este caso vamos a seleccionar las la asignación aleatoria y vamos a indicar cuántos trabajos vamos a asignarle a cada uno de los estudiantes en este caso vamos a indicar que un trabajo le va a tocar a cada uno de ellos y podríamos seleccionar por envío o por revisor y guardamos los cambios una vez que guardamos los cambios nos aparecerá el listado con las asignaciones de cada uno de los estudiantes y continuamos accedemos nuevamente al taller en la parte superior y ya estaríamos ya estaría complementado todos los apartados de esta fase y pasaríamos ahora a la fase de evaluación accedemos confirmamos y hemos pasado a la fase de evaluación aquí como también se establece un periodo en este caso de evaluación podrán encontrar en la parte inferior de esta ventana las notas que van recibiendo y otorgando cada uno de los estudiantes una vez que termina este periodo de evaluación pasaríamos a la siguiente fase que es la fase de calificación continuamos en la fase de calificación consiste en un reajuste o una comparativa de las notas que se han ido otorgando a los estudiantes al trabajo de los estudiantes en este caso la comparativa puede ser pues muy laxa laxa justa estricta muy estricta podemos seleccionar una de estas opciones en este caso vamos a seleccionar la justa y hacemos un recálculo y a continuación nos presenta el sistema pues el listado de los estudiantes con las tareas la nota que ha recibido y ha otorgado en cada uno de los trabajos y después ya al hacer este reajuste con esta comparativa de las de las notas de las calificaciones vemos la nota que ha obtenido cada uno de los estudiantes por su envío por su trabajo y también por su participación desarrollando estas funciones de evaluador evaluadora del trabajo de un compañero o compañera por último nos quedaría aquí la última fase ya es cerrar el taller pasaríamos a la siguiente fase que es el cierre y ya a partir de aquí ya tendrían visible la calificación de esta actividad a los estudiantes y también aparecería en el libro de calificaciones con esto hemos visto todas las fases de una de una actividad ayer la fase configuración de envío evaluación y de calificación recordarles una vez más que si tienen cualquier duda respecto a los contenidos presentados que deben dirigirse a la unidad docencia virtual y como siempre no olviden una vez que terminen de trabajar configurar su aula virtual de cerrar la sesión